que tal damas y caballeros muy buenas tardes vamos a estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de impacto vicio noticias solamente para conocer este caballero que se encuentra aquí como si estuviera en la playa como si estuviera este qué ha habido amigo cómo andamos de dónde eres argentino boludo qué haciendo aquí cuando te llevaron ayer a la mañana ayer en la mañana y cuando llegaste a méxico hace un mes y cómo llegaste hasta acá hasta piedras negras a la frontera y todo colectivo todo viajando todo viajando pero te gusta el fútbol por lo que veo a varios tatuajes haces ejercicio y cómo te llamas amigo martín martín que edad tienes 33 33 y andas solo viajando siempre solo y que estás aventurándote hasta estas fronteras y ahora la cuestión era cruzar y lo único que se sabía por ver redes sociales medio de vacunación y que se podía cruzar por acá pero ando medio cansado ya no puedo respirar y voy a ver si aguanto un par de días viste para descansar bien a ver qué pasa y ahí tienes familia martín no 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 tengo no tienes familia eres solo si tengo una banda de amigos pero algunos quedaron atrapados en el arién murieron y bueno lamentablemente sí solo y otros no se animaron a venir por lo mismo muchos problemas en el viaje y otros habrán cruzado y la verdad no sé en qué andarán pero a mí me cuesta y tu intención es llegar a estados unidos y si vamos a ver si puedo cruzar viste el tema es que está jodido si no puedo cruzar voy a volver y voy a viajar en avión a dónde voy a volver a mi país y voy a viajar en avión a estados unidos si y tienes pasaporte no pero me lo voy a hacer allá me lo voy a hacer allá porque acá ya no tengo plata y me parece que con pasaporte solo no puedo viajar a los todos tengo que salir de mi país con la visa claro ah y tienes no 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 ahora tienes que tramitar si si y por qué no lo hiciste desde un principio porque te hubieras ahorrado no salí apurado salí apurado no 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 pero así ando por albergue y consiguiendo trabajo voy a estar bien yo más que no tengo nadie que me cruce ah no tienes a nadie quien te cruce no ah ya estoy muy cansado así tampoco tengo pensado cruzar ya por ahí habrá si habrá una frontera como dicen cruzaré cruzaré pero es complicado no creo que eso vaya a pasar amigo honestamente no si tampoco ya viste la situación como está aquí con toda la policía y la autoridad y todo si por qué te subieron por qué te arrestaron porque tenía miedo por la cuestión de que la gente cruza por los ríos se ahoga mucho ah ya entonces prácticamente dieron la intención en ti de que te ibas a cruzar lo que pasa es que yo fui arriba del puente para cruzar por arriba ah y cuando le pregunté a migraciones como tenía que hacer para cruzar me dijo me tenía que mostrar la visa pagar 5 pesos y seguir todo el camino y yo la visa no la tenía tenía la visa humanitaria que te dan acá de migraciones y iba a pagar los 5 pesos y me dijeron que no que no se podía entonces me subieron a la patrulla y me llevaron a la comisaría si y ahí dormiste si y que tal se duerme ahí no es feo feo verdad si si comida nada cero si hago comida pero dormí sin el suelo y estoy muy cansado por eso no tengo ganas de dormir en el suelo tampoco bueno pero tu estas en el suelo pero pasa que estoy muy cansado claro y no traes presupuesto para inventar algo no claro es complicado eh si ya pues muchas gracias por tu tiempo amigo no nada fue un gusto conocerte esperemos que llegues a tu destino y si no logras llegar pues por lo menos que regreses bien con salud a tu país si de que parte de argentina eres? de buenos aires de buenos aires de la mera capital si oye mira nos están viendo dos mil cuatrocientas ochenta y ocho personas exactamente quieres mandar saludos a alguien nos ve mucha gente de argentina bueno un saludo a quien se quiere animar y va a estar bueno Estados Unidos nada mas que supuestamente supuestamente las tratativas de Maradona no fueron las mismas de un bien por eso toda la mala suerte de morir y el bien siempre lo va a llevar al camino de Jesucristo el boxeo de Fabián Domínguez de Atlanta es una subversión como el mismo de Patón Basile no crean en esa gente del deporte como lo mismo digo Maradona crean en ustedes que la salud si puede mas que ellos y... México y Estados Unidos son un negocio de deporte por eso no abandonen sigan eres fanático del futbol eh? si ah con razón del boxeo todo del boxeo todo del boxeo también a quien le vas? ahora? no y a Canelo eh? a Canelo el mejor boxeador del mundo Andy Ruiz mira tienes Jesse Vargas Chola Santa Cruz no hay una banda conozco lo que pasa es que me hubiese gustado trabajar en el boxeo pero estoy muy cansado tendria que descansar por lo menos 15 dias bien y ponerme a juntar plata alquilar una habitación consiguió un sparring y te digo de la remanejo oye amigo tu siempre la vives cansado verdad? no lo que pasa es que peleé mucho estos 3 meses peleaste mucho? si contra quien? y lo que pasa es que pasaban muchas situaciones por ahí cuando cruza la selva al Darién y todas esas cosas hay mucho peligro y mucha tensión viste? mucho peligro y mucha tensión? si mucha gente que por ahí va con criaturas y y tiene tentativa de muerte por las alturas por pasar por los rios se pueden ahogar y todas esas cosas y y viste cosas así que te atrapan pero si necesito descansar por lo menos si 15 dias necesito en una cama mirando tele hasta recuperarme y salir de vuelta en una cama mirando tele recuperarte 15 dias si ya saben damas y caballeros quien le quiera ofrecer aquí a martin una cama y una televisión para que descanse 15 dias lo aceptas verdad? si muchísimas gracias andale gracias martin a ti pues bueno ya sabemos damas y caballeros que martin necesita 15 dias de descanso una cama y una tele un aire acondicionado no te caería mal verdad? no vale todo bien si muy bien ya esta gracias amigo pues nos despedimos de nuestro buen amigo martin jeje no客 no quiere nada no quiere nada Gracias.